Con una mañana fría, pero llena de calidez humana, el pasado 11 de diciembre del 2012, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el Salón Alcázar fue el marco para reconocer a los compañeros que durante el año cumplieron años de servicio dentro del Izapec. Con gran entusiasmo, 270 trabajadores que cumplieron 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio fueron reconocidos uno a uno por los asistentes y por el presidium, que estuvo integrado por el secretario general del CENSA 37, José Martín Cano Martínez, el secretario de Salud, el doctor Francisco Ignacio Ortiz Aldana, la licenciada María Eugenia Gallardo Nieto, directora de Recursos Humanos, el contador Juan Caudillo, director de Administración y Finanzas, y el doctor Juan Luis Mosqueda, director de Servicios de Salud, quienes hicieron entrega de las medallas correspondientes. Esta sede fue integrada por las jurisdicciones número 5 de Salamanca y la jurisdicción número 6 de Irapuato, con sus respectivos hospitales. En su mensaje, nuestro secretario general del CENSA invitó a todos los presentes a sumarse al proyecto de Pasión por la Excelencia, Agregando Valor, donde se redoble el esfuerzo para lograr los mejores resultados en los servicios de salud. Además de felicitar a los galardonados por sus años de servicio, estímulos por vacaciones y recompensas. Reconocemos, para ser ejemplo, ejemplo entre los demás trabajadores en esta gran tarea. Motivemos, impulsemos la entrega total en nuestros labores, propicemos la transformación de los servicios de salud todos juntos, renoblemos en equipo el esfuerzo para lograr aún mejores resultados. La sociedad lo espera y los trabajadores.